Ajá ¿Con quién estarás? ¿Con quién estás jugando en las noches, chacalito? Dime, cuéntamelo, por favor Ahora tengo que jugar Chacalita ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Qué hombre tan guapo! ¡Oh, por Dios! 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 ¡Angie y Ángel! ¡Angie no! ¡Y Tilín! ¡Angie Firefit! ¡Tilín Insano! ¡Nuevo Movimiento Naranja! ¿Estos quiénes son? ¡El chacalito! ¡No sabías! ¡Mi amor! ¡Gyubachi! ¡No te ignoro, mi amor! ¡Ajá! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Escúchala que no eres sordo! ¡Chacalita! 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 ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Ajá! ¡Discúlpame! ¡Demasiado flow! ¡Demasiado flow para ti! ¡Ajá! ¡Qué hermosos! ¡Gol! ¡Yo quiero una pareja así, güey! ¡Así! ¡Quiero que sea mi pareja, güey! ¡Así! ¡Que representemos eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escúchala! ¡La pareja más bonita, más bonita! ¡Oh! 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 ¡Tilin y Angie! ¡Angie, Tilin! ¡Tilin y Angie! ¡Angie, Tilin! ¡Tilin y Angie! ¡La pareja más bonita, corona con los diamantes! ¡Ajá! ¡Escuchaste, escuchaste! ¡Angie, Tilin! ¡Tilin y Angie! ¡A! 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 ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Esto es lo de verdad! ¡Esto es una obra maestra del siglo XXI, muchachos! ¡Dios! ¡Dios!